...de trabajo que se ha tenido en el ambiente, pero también se está acá, y si, ¿cuáles son las actividades que hay aquí en el futuro? ¿Cuáles son las actividades que se tienen allá? ¿Cuáles son las actividades que se tienen allá? Hacen recomendaciones. Oye, y la alcoholera, hay una alcoholera aquí en la zona de Botero y otra más abajo. La alcoholera que, bueno, desmoronadamente, ya se asegura que se sostuvo en el premio, ustedes se han quedado con curadas, con curadas, con curadas también en Rafa, con curadas, 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 hicieron unos trabajos que hicieron posteriormente para retirar todos estos y los que se quedaron dentro de... porque había dentro de los que se quedaron, pues todavía es parte de los que se quedaron para apagar, y a los que se quedaron, pero que se quedaron en el futuro, bueno, yo voy a meter en el futuro para que nos pudieran retirar, y a los que se quedaron dentro de 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 los que y más de las empresas centrales. Yo creo que es muy importante porque en mi cabeza es el trabajo de la seguridad de la ciudad. No me quiero poner a señal falsa de alguno o un bolso de interés. Ya he dicho las recomendaciones y vamos a esperar que estén los claros y no se cuente. Esto es para proteger a las naciones. Pero lo importante es que la Procuraduría Producción de José 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 Ochoa tiene la finalidad de ser más preventiva que ha sido ahora. Nuestra intención no es llegar a imponer las naciones naturales, sino que no se quede el medio ambiente, pero también se quede el desarrollo de la comunidad. ¿Entonces qué medidas le están dando a los ingenios que están provocando algunas contaminaciones? ¿Qué medidas o qué tipo de prevención están haciendo en los ingenios que están afectando el medio ambiente? Se hace la intención que en las mesas de trabajo se determina cuáles son las necesidades que pudieran tener uno u otro ingenio. Se hacen los inicialamientos y tienen el plato de un año para el tema de agua, año y medio para tierra, y dos años para las emisiones, al aire, para corregir esta situación. Y no se corriguen entonces y vendrán las naciones naturales. ¿Cuántos ingenios de Veracruz son los que ya antes les han dado ese tipo de prevención? ¿Qué están platicando con todos los ingenios de Veracruz? Ahora hay ingenios que sí cumplen, hay otros que no cumplen alguna situación. En esta vista donde se están trabajando con ellos, no tienen cada cosa que no pueden saber de talleres, porque en mi cabeza una vez se trata de los ingenios de la comunidad de gobierno. Puede ser mínimo, puede ser dado, entonces ya tienen que atacar de manera más concreta. Un señalamiento no quiere decir que se esté contaminando al fin, pero tampoco quiere decir que no se esté contaminando de ninguna manera. Así que no están tomando sus medidas como deben ser, ¿no? Sí. Quiero que quede muy claro, que todas las situaciones que hacemos en la provincia, habría muchos judíos. Bueno, y poco con la fila del año, bueno, hay que ver el tipo de contaminación que viene a ver. No es lo mismo una persona que vos pesabas con una fila, que va a contaminar muchísima agua, que va a contar aquí en la chapea. No se persigue, ni con las filasiscitudes, ni con las golesas, ni con las alas są violadas, ni con las golesas o en las Alas. General Apricial Starts, Florida, la C ajartez extraña que viene a estar al saludo en el tiempo abierto en un equipo de visiones y aviu.